Hola chicos, ¿qué tal? Les suelo a su amigo Rolotec Siguiendo con la saga de pruebas de rendimiento de las tarjetas de video El día de hoy les toca la RX 550 de 4 GB de la marca AMD Bueno, es el que lo fabrica, ¿no? AMD Vamos a probarlo en 25 juegos chicos, 25 juegos actuales Dentro hay juegos competitivos, juegos AAA y juegos de todo un poco Para que ustedes vean el rendimiento de esta tarjetita en pleno 2022 Se viene un video muy muy interesante chicos Espero que les guste y por favor no olviden dejar su grandísimo like Para yo animarme a sacar más videos como este A continuación los voy a dejar con el gameplay de los 25 juegos Para que los puedan disfrutar tranquilamente Y al final volvemos con las conclusiones Sin más, viene el logo y comenzamos ¡Suscríbete! 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 He terminado con el coche, Spike. Sigue así y puede que sobrevivas. La próxima trampa está cerca. Y no hace falta que te diga que evites los espacios abiertos. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Don't... ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya casi están. ¿Qué es eso? 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 Doctor, son muchos de sus hombres? No quedan cargas. No quedan cargas. No quedan cargas. ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? Zona de aterrizaje marcada, extracción en espera. ¡Vamos! 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 Muy bien chicos, llegamos al final del video, después de tantas horas de pruebas de rendimiento, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tal rinde la RX 550 de 4GB en pleno 2022? espero que les haya gustado el video a mi me ha sorprendido bastante el rendimiento de esta tarjetita realmente vale su precio creo yo, es una tarjetita que recomendaría para empezar en este mundo del gaming no es una tarjeta que yo me quedaría con ella muchísimos años, la verdad es solamente para empezar, para aquellos que tenemos de repente un profesor i3 o tenemos de repente un Atron 3000G, se podría acondicionar o se podría hacer una buena dupla con esta gráfica eso si, no olviden por favor tener 6GB de memoria RAM en dual channel esto es muy importante para sacar el máximo rendimiento de nuestra gráfica y de nuestro procesador muy bien chicos, espero que apoyen muy muy muy, que le den mucho mucho cariño a este video, por favor denle su like, comenten cualquier cosa Rolo, salúdanme, Rolo es una cualquier cosa por favor escribanme en la cajita de comentarios sin más, se despide su gran amigo Rolotech y nos vemos en un próximo video bye no, 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 no no, 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 no conoce el dolor de tu pendida Te ayudará Es curioso ¿Qué pasa? Oh, nada de qué preocuparse